¡Ey! ¡Qué bueno que te encuentro! Estamos en Doha, Qatar y andamos en la juguetería. ¿Me acompañas a explorar? Aquí tienen un set de cocina de Pokémon, bueno, de Detective Pikachu. Vean, ahí viene Squirrel y Pikachu y te enseñan a hacer hamburguesas. Pero lo triste es que esa hamburguesa está hecha de Bulbasaur y de Magikarp. Número 7 Y aquí está este set de cocina de McDonald's. Está muy cool. Aquí hay uno de KFC. Te viene con tu refresco y todo. La neta, estas cocinitas sí están bien chidas. Puras estaciones de maquillaje para las niñas, que uñas, maquillaje y aquí están las princesas. Puedes subirte a tu camello o acariciarlo. ¡Mi columna! ¡Jeje, me vale! Hay un set de bodas, pero como que muchos invitados no quisieron ir. Aquí hay un set de un compadre siendo arrestado. ¡Ya fue! Este es de un bombero muy, muy enojado. Pero güey, es tu trabajo. Tú elegiste esta carrera, tú elegiste esta vida. ¿Por qué te enojas tanto? Como cuando vas a una junta a Santa Fe, pero no le haces caso a Google Map y terminas atrapado en Xochimilco. Pobreo, a ti voy a llegar bien tarde a la junta. Aquí en vez de Lego hay algo que se llama Bambao. Y también tienen un set de dinosaurios que se ve bastante completo. Si es que vienen todos aquí, está muy cool. Como cuando audicionas para entrenando a mi dragón, pero terminas en Paw Patrol. ¡Lo mismo, pero más barato! ¡Wow! Este Robin está bastante cool. Esta Wonder Woman también. Tienen un Capitán América elástico. Spider-Man con sus diferentes trajes y a Misterio lo tenemos por aquí también. Black Panther con las manchas moradas. Güey, pensé que este era un tipo de submarino súper extraño o avanzado, tecnológico. Pero no, nada más es un camión volteado. Tienen un Funko de un Bullpix y un Mewtwo gigantes. ¡Wow! ¿Quién iba a decir que en Qatar iba a haber un Monopoly de la Casa de Papel? ¿Uno de Eternals? Esto sí es cine. Y uno de Super Mario. ¡Wow! Este está muy genial. Es un kit de anatomía de un tiburón. Tú lo vas armando. Lo puedes ver por dentro y por fuera. A este juguete no lo entendí porque hay un delfín bañándose en la luna, güey. ¡Qué pedo! ¿O qué onda con este del chango paleontólogo? Explíquenme. ¿Por qué este bebé que se llama Bambolina tiene un traje de un Bob Esponja roso con guantes de Mickey Mouse? Están muy raros su outfit. Oye, ¿por qué estos bebés se ven tan ancianos? Me dan miedo. ¡Ey! ¡Qué pedo, güey! Tu amiga la que se fue al festival y se quedó trabada con la tacha. Güey, qué bonito está el labasaurio. No sé qué son, pero están bien adorables. ¡P***a! Hello Kitty ya tiene helicóptero y todo. ¡HELICÓPTER! No sé qué es esto, pero se ven muy adorables. Son como unas criaturitas que nacen de un huevo. Hay verdes, azules, moradas y rojas. ¿Alguien sabe qué son? No sabía que existía la bolsa con ojos de Furby. ¡Qué miedo que te observe mientras gastas tu dinero! ¡Guau! Está genial esta baticueva. Vean esto, está súper alto. Es uno de los juguetes más altos que he visto. Y se forma un Batman gigante, pero vean todo lo que contiene adentro. O sea, trae algunos de los villanos. Este Batman se levantó muy temprano y no supo ni qué ponerse primero. Si los pantalones o los calzones. Aquí ya tienen unas figuras de Black Adam. ¡No! 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 El coche de Freddy Krueger, el de Poison Ivy, varios de Batman, el de Captain Marvel, el de Black Widow, el de Venom. Y aquí vemos varias ediciones del Batimóvil. Definitivamente el de Dark Knight es mi favorito. También hay varias versiones de Flash. Este de Mario Pichilu y está genial con sus trajecitos. Está muy cool. Y aquí tienen este de Mario. Solo que el pequeño traje, si es de tela, su overall es de mezclilla real. Aquí está la mansión de Mario. Y este otro que viene con moneditas reales. Aquí tenemos varias figuras de Pokémon. Hay un Squirtle con Appleton. Aquí está Glaceon. Aquí está Jolteon con Squirtle. Sí, ya lo tenemos. Este Dragonite ya lo tenemos, pero no lo hemos abierto. El Pangoro. ¡Wow! Hay un Arcanine. Creo que este lo vamos a llevar, ¿eh? Está muy bueno para la colección. Ese nunca lo había visto. Y es uno de mis Pokémon favoritos de la primera generación. ¡Wow! Vean esta isla. Viene con Squirtle, Bulbasaur, Charmander. Hace mucho que no veía un juego así, ¿eh? Y aquí hay varios paquetes de la colección de barajitas, que ya tenemos algunas también. Yo estoy considerando llevarme este set verdaderamente, amigos. Aunque creo que solo trae a Pikachu. Pero está muy grande para mi maleta. O sea, sería lo único que me pudiera llevar. Y la neta, no creo que sea el momento, no sea el caso. Aquí tenemos varias figuras de este Harry Potter cabezón. Que la verdad, los personajes ya están irreconocibles. Ya no sabemos cuál es cuál. Todo tipo de Baby Yoda en muchas versiones. Aquí está este Baby Yoda que cocina, que come, que hace meditación y deportes. Hace de todo. Este güey hasta hace tutoriales. Aquí tenemos algunas figuras de Power Rangers. Vean eso. Esa es una pistola del Power Ranger rojo. Esta tiene forma de dinosaurio. Esto ya no sé qué edición sea o qué generación sea. Pero aquí tenemos una de las originales, que es la rosa. Aquí tenemos a la Kimberly. Esta sí que nunca la vamos a olvidar. La Power Ranger rosa de esta colección. Pero nunca había visto esta edición, ¿eh? Tienen varias espadas y armas. Y este es uno de los villanos que creo que sí es de las primeras generaciones. Aquí tenemos a Thor con su traje de Love and Thunder. Y a Gruta Adolescente. Tenemos unas manos de Hulk. ¡Wow! Estas están suavecitas. Nunca las había visto. Son como guantes. Un Thor que parece más Transformer que otra cosa. Un kit de Capitán América. Thor de Infinity Saga. Bueno, como terminó él. Tenemos a Wong, a Gwen Stacy, a América Chávez y también a Fastos. ¡Órale! Esta figura de Stan Lee está muy chida. Con el escudo del Capitán América. Siempre que veo figuras de Godzilla contra Kong, solo veo Godzilla. Nunca veo a Kong por ahí. Como que nadie quiere el juguete de Kong. Shang-Chi le tiene un patadón. Y este dragón de la película no lo había visto. Supongo que no había salido para no espoilear. Tú ya lo habías visto este. Está muy cool. ¡Wow! Vean esto. La máscara de Iron Spider. Está genial. Capitán América con el traje de Endgame. La neta, este Lego de Jurassic World se ve bien chido. Y este de Eternals también me encanta. Bueno, de hecho, todos los de Jurassic World me gustan. Este también está genial. Cuando están en Malta, si no me equivoco. Thor con todo y sus cabras que no dejaban de gritar. ¡Wow! El Lego de la pecera del amor con todo y Adal Ramones. Todo el primer piso de este centro comercial es una alberca de pelotas. De este lado hay otro parque de diversiones dentro de este otro mall. ¡Qué miedo! En este lugar hay un niño de palomitas abandonado. Y dicen que se aparece una niña hecha de palomitas. Aquí tampoco hay nadie. Está abandonado. Amigos, pongan mucha atención porque esta es una especie de delfín que nunca se ve en la naturaleza. Es un delfín que no sabe nadar. Por eso va en un bote. Y acá también tenemos un pájaro que no sabe volar. ¿Qué son estas figuras? Es el Dodge mamado. Tienen un Garfield mamado. ¿Qué me pone con esta figura de Carl Baskin? Mira, aquí tienen Angélica y abajo de ella está Carlitos. Según yo, estos cactus son unas figuritas que cuando tú les cantas repiten lo mismo que les dijiste mientras baila. Y aquí tenemos un dinosaurio que le metieron un mordidón. Barbie quinceañera, ¿qué andas haciendo hasta acá tan lejos? Miren, unas figuritas apretables, todas adorables. Solo que está esta puerta. ¿Qué le pasó a estas papitas? Cuando venía lejos, pensé que esto era una figura de acción de la Virgen María. Vámonos, se armó la horchata. Güey, esos perrillos también adorables. Mira, ¿qué es eso que veo allá? ¿Acaso es un oso verde lo que veo? Tú en la peda. Puedo tomar, puedo mear. Una figura del pingüino, un Spiderman cabezón, el Capitán América muy pequeño, Thor sin ningún arma. Wow, este Robin está muy cool y este Superman también. Es esta colección. Nunca había visto miniaturas de Jurassic World. Y hay varios, ¿eh? No solo el Triceratops. Un Flash miniatura ve su tamañito. El Spiderman con su moto, con la cual nunca salen las películas. Hasta tiene alas el perro. Estos coleccionables de aquí nunca los había visto. No sé si llevará alguno de estos. Están como más pesaditos, supongo que es para que estén parados. Y hay como cuatro diseños. Este es el único que la verdad. Neta, no conozco este Pokémon y se ve súper mal hecho el diseño y el juguete también. Pero los que me sorprendieron fue este de aquí. Y vean un Binazor. Este sí no esperaba verlo nunca en una tienda. Nunca he visto, nunca había visto a Binazor en una tienda. Está súper cool. Nunca olvidaré lo mala y confusa que es Frozen 12. Aquí tenemos algunas figuras de Sonic 2. Aquí tenemos un Velociraptor. Este no estoy seguro que es. Según yo es un Gallimimus, pero no me hagan mucho caso. Un Kilmasaurio según esto. Este se llama Chilangosaurio. Aquí sí tienen muchísimas barajitas de Pokémon. Vean eso, hay bastante cantidad. Y en Estados Unidos la gente peleándose por ellas. Y aquí sobran. Y aquí también tienen estas cajitas que no sé si son coleccionables o para guardar. Este diseño no me encanta. Pero bueno, esto ya se ve más cool por este lado. Y aquí también tenemos otra. Vean esto. Extraño ver al Interma Verde en las películas y en las series. Y vean qué chido Robin y qué chido Batman. Esta figura de Aquaman no está nada mal y viene con Black Manta. Venden estos extraños kit para ser espía. Mira, es para tus oídos y para que tengas visión nocturna. Por acá tenemos unos dinosaurios o dragones robot. Wow, nunca había visto figuritas de National Geographic. Qué chido, la neta están muy cool. También hay unicornios robot. Estos tampoco los había visto en ningún otro país. Wow, vean esta figura de los piratas del Caribe con un changuito. Y esta de acá es de Star Fox. Esto nunca lo había visto, está muy cool. También hay una Barbie de National Geographic. Esta nunca la había visto y viene con un changuito. Normalmente hay perritos mascota, pero aquí tienen camellos. Que hay unas figuritas de Age of Ultron. Y también tenemos a la bruja Escarlata. Esta generación de Power Rangers nunca la había visto. La neta está bastante cool, pero no sé por qué traen lentes arriba del casco. Mira, un hipopotamito bebé. Pobres vatos golpeados. Su playera dice Punch Me. Dice que los golpees porque son antiestrés. Aquí tienen un Bulbasaur con un cinto y sus pokebolas. Un Pikachu enojado listo para la batalla. Un kit que contiene a Ponita de Galar. Estas pokebolas con Jigglypuff y Squirtle. Las armas de los Avengers. Wow, un tiburón a control remoto. Está muy bonito. El carro de Spidey, el de Iron Man, el de Hulk y el de War Machine. Lo tenemos por acá. Au, primera vez que voy a una juguetería y tienen las dos figuras de acción. La de Godzilla y la de King Kong. Qué pe**a la Emily. Ahí no hay ningún juguete. ¿Estás seguro de eso? Los Minions Plastilina con su disco. El juego del cabeza de rana. Y este nunca lo había visto que es como para hacer tu propio sushi. Gracias por acompañarme por la juguetería. Espero que te hayas divertido tanto como yo. No olvides dejar un like, un emoji, un jijijijajaja. Para que el algoritmo se apiade. Nos vemos en el próximo video. Bye. Hace tiempo que las cosas no funcionan. Tus caricias y tus besos me abandonan. Puedo ver en tu mirada que me odias. Tu sonrisa ya no es mía y se te no...